Procuré en otros brazos sentir el tocador Intenté en otras bocas sentir tu sabor Mi mente en otros cuerpos tocando tu piel Y yo sé muy bien, no te olvidaré El amor es así, llega de repente y nos va haciendo confundir Te has grabado en mí, no sales de mi mente y siento que voy a morir Márchate ahora, borra los recuerdos que quemaron de los dos Estar sola, te arrepentirás al darte cuenta que no estoy Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui El amor de tu vida Cruces a fuerza, es como si todo fuera solo una ilusión No crees vuelta, mata el sentimiento y ven detrás de otra pasión Olvida todo, no me tomo yo da ni de intentarte convencer Y un día yo te amé Residentes El de cinco Procuré en otros brazos sentir tu calor Intenté en otras bocas sentir tu sabor Mi mente en otros cuerpos tocando tu piel Y yo sé muy bien, no te olvidaré El amor es así, llega de repente y nos va haciendo confundir Te has grabado en mí, no sales de mi mente y siento que voy a morir Márchate ahora, borra los recuerdos que quemaron de los dos Estar sola, te arrepentirás al darte cuenta que no estoy Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui El amor de tu vida Cruces a fuerza, es como si todo fuera solo una ilusión No crees vuelta, mata el sentimiento y ven detrás de otra pasión Olvida todo, no me tomo llorar y no intentarte convencer Y un día yo te amé Márchate ahora, borra los recuerdos que quemaron de los dos Estar sola, te arrepentirás al darte cuenta que no estoy Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui El amor de tu vida Cruces a fuerza, es como si todo fuera solo una ilusión No crees vuelta, mata el sentimiento y ven detrás de otra pasión Olvida todo, no me tomo llorar y no intentarte convencer Que un día, yo te amé No crees vuelta, mata el sentimiento y ven detrás de otra pasión No crees vuelta, mata el sentimiento y ven detrás de otra pasión No crees vuelta, mata el sentimiento y ven detrás de otra pasión